¡Las dulces colinas de Texas! ¡Mira! ¡Alégrate! ¡Va! ¡Hemos llegado al destino! ¡No, no, no! ¡Sí, no! ¡Sí! ¡Va! 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 ¡Acércate! ¡Sube! ¡No! ¿Por qué? ¡Sube! ¡¿Por qué? ¡Sube! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La novedad! ¡La novedad! ¡La tuve y sube! ¿Eh? ¿Qué estás haciendo allí atrás? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Por qué me desalobras? ¿Qué estás por hacer? ¡Chiquito! ¿Eh? ¿Qué estás por hacer? ¿Por qué me atras de nuevo? ¡No! 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 ¿Qué estás por hacer? ¿Qué haces con esa soga? ¿Qué haces con esa soga? ¡Aquí! 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 ¡Aquí, ante la tumba! ¡Vení mi fultón, Bad Masterson! ¡Aquí, ante la mierda! ¡Esto es una cosa! ¡Esto es una broma! ¡Aquí, ahora! ¡Sácame la soga del cuello! ¡Hijo de puta! ¡Culmina tu vil carrera de marechor y asesino! ¡Ah! ¡Encomiéndate a Dios antes de morir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que morir, me morir! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡No te tengo nada con esa puta! ¡Y mi fultón! ¡Sácame la soga del cuello! ¡Te voy a dar dinero! ¡Te voy a dar dinero! ¡Gracias! ¿Me querías asfixiar, hijo de puta? No me interesa tu plata. ¿Sí? Podés hacer con ella lo que quieras. Déjate la centavo a centavo por el culo, si querés. ¿Cómo que no interesa mi dinero? Nadie pide por vos ni una moneda. Pero... Esto es un secuestro, ¿no? Sí. Se supone que es un secuestro. Siempre se pide algo por un secuestro. Estoy solo. No tengo cómplices. Y tu plata no me importa. ¿Cómo que no te interesa mi dinero? ¿Qué te interesa en esa parte, tu dinero? Motivaciones personales. Motivaciones personales. ¿Motivaciones personales? ¿Qué te dice? ¿Qué carajos te crees que sos cero, me grites? ¿Que sos un actor fracasado? No. ¿Un locutor que no consigue el trabajo en mi canal? No. ¿Un director malpavo libretista mediocre eso? No, no, no. Me traes aquí. ¿Eh? Me apuntás con los remodelos y con qué me tomo? Con motivaciones personales. Está bueno. Está buenísimo. Provoca vivir la vida con este tipo de experiencias, ¿no? Me desquiciás la vida con un secuestro y todo. ¿Por qué? ¡Ja! Motivaciones personales. ¡La puta madre! Por lo que cuesta ser serio en esta vida. ¿Eh? Tener una familia. Criar hijos. Criar en la propiedad privada. En los negocios. En la religión. Porque después de un tantamudo mental como vos, y me quiere aplastar como un insecto, decime, che, ¡Pedazo, hijo de puta! Por eso le cesó con sus motivaciones personales, ¿eh? ¡Habla! 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 ¡La puta que te parió! ¡Habla! ¡Habla! ¡Eh! ¡Habla! 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 No me gustó. ¿Cómo terminó? ¡Arráncame la vida! ¡Habla! ¿Cómo? 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 ¿Te gustó ese final? ¡Ja! 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 Es un locor total. Un depente. ¡Ja! ¿Ah ? ¿Te gustó, entonces? ¡Ja! ¡Ja! ¡Da! ¡Ja! ¡Habla! ¡Ja! 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 Matilde Romero tenía que terminar dueña de la fortuna de Luis Antunes y del amor de Ricardo García Esteves, ¿eh? ¿Por qué? Si fuera justicia, ¿no? Mandar a Luis Antunes de esa forma, no puede ser. No, no puede ser, no puede ser. Era el personaje más prometedor de la novela. El tipo bueno, que escala posiciones en base a talento y esfuerzo. Y tiene que aparecer esa zorra de Matilde, frívola, estragada por la bebida y el juego y a punto de caer en la prostitución. Porque no me digas qué servió a ser su destino, si no se encontraba antes con el bueno de Luis, ¿no? Sí, 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 que era carne de burdel. Puedo confirmártelo. Era una puta, era una flor de puta, sí. Y se casó con él. Sí, bueno, fue un error. ¡No, qué error! ¡No, no, no, no! ¡Ningún error! Ningún error, ningún error. Era una trama perfecta. Sí, perfecta, perfecta. Maravillosa. Maravillosa, sí. Llante. Hasta ahí. ¿Por qué tenía que aparecer Ricardo García Esteves? Bueno, eso, la trama, los cuadros dramáticos son cuestiones de los libretistas. Vos hablás con los libretistas. No, 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 yo no, no. Lo llamás a estos oficiles. Bueno, a veces, a veces, sí, no tengo tanta imaginación. Hablé con ellos. ¿Qué te dijeron? ¡Que vos, Marcelo Gineros, les indicaste que en Arráncame la Vida tenía que aparecer un personaje masculino nuevo. Un playboy, un tipo oportunista, de alto nivel social. Pintón. Un poco arruinado, también es cierto. ¡Y eso, que la puta de Matilde se metiera con él! Matilde Rodero lo amaba, Luis Antunes. ¿Cómo? ¿No lo amaba? Pero si se casaba. Yo creo que quería eso. ¡Ah, creyó! ¿Por qué no lo dejó tranquilo? Bueno, vos viste cómo era Matilde, ¿no? Era voluptuosa, exagerada, calentona. No, 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 no. Para, 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 para. En el capítulo 14, escena segunda, justo después de la publicidad de American Airlines, Luis Antunes, Luis Antunes, recién recibido de veterinario y aún sin conocer a Matilde Romero, expresó sus sanas intenciones de viajar a Londres para realizar un curso de posgrado con el célebre doctor Bayron, especialista en la cría de porcinos. Sí, sí, tenés razón. Era, era un hombre, era notable, noble, sí. ¡Sí, noble, sí, lo era! Y tenías que aparecer vos, ¿eh, Marcelo Gineros? Con ese proyecto de adulto de Matilde. ¡No lo cobeste cualquiera! ¿Por qué no lo dejaste que leas a los locos? ¿Eh? ¿De mirar a su tesis sobre los trichos? Tenías que dejarlo acá, enamorado. Y a Matilde mirándolo con su lástima. ¿Por qué le tenía lástima? ¡Ya te dije que no lo quería! Matilde no quiere nada. ¿O existe algún elemento en la vida íntima de Luis que desconozco? No, no, y yo sepa, no, no, no. ¿Era impotente? No, no, no. No, no, además, no estaba en el libreto y la censura no lo hubiera permitido. ¿Te aseguro? Sí, sí, son personajes de ficción que no tienen nada que ver con la vida real. ¿Qué? No, son entidades imaginarias. ¿No tienen nada que ver con la vida real? No, nada. A mí me pasó lo mismo. No, son mentiras. Exactamente lo mismo. No, no te creo, son mentiras. Yo andaba con una mina que me dejó y se metió con un tipo que era igual a Ricardo García Tegu. ¿Y sabés una cosa? ¡Yo de un potente no soy! Cuando me acostaba con mi Mariela no le dejaba sangre ni para los mosquitos. Puedo tener una elección con solo pensarlo. Eso es un fenómeno. ¿Era impotente Luis? No, 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 Luis. No era impotente. Lo contrario, Luis era un macho completo. Algunas minas les echaba cuatro sin sacar. Se parecía a mí. Sí, era tu vivo de trato, sí. ¿Por qué le tenía lástima entonces Matilde? Bueno, son personajes de ficción que no tienen que ver nada con la vida real. Es lamentable, pero... No, 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 no. Nada de lamentos ni de peros. A vos se te ocurrió que tenía que ser adulta. La mezclaste con un personaje de su nivel social e inventaste aquel famoso encuentro en el golf club. ¿Encuentro que lo llevó después a dónde? A la cama donde gozaron como animales. Y no solo eso. ¿Qué más? ¡Y lo mataron al tipo! ¡Lo mataron! Pero si se murieron naciendo. No podías dejarlo vivo. ¿Por qué tenías que matarlo? Él ha dejado que rehiciera su vida. Pero la muerte le da trascendencia a la novela. Ah, claro. ¿Y los sentimientos? ¿En qué más se venen los tiran, eh? ¿Por qué no hicieron que se encontrara con una chica romántica, virgen? Esos personajes le ofrecen contrastes. ¡Por lo cierto con los contrastes! Las historias felices no trascenden a la gente. Hemos hecho sonidos de opinión, encuestadoras, encuestas, monitoreos telefónicos. Sí, sí. ¿Y qué quiere ver la gente a la hora de la escena? Quiere excitarse. Excitarse. Quiere ver sexo, muerte, violencia. Nada, nada, irremediable. Una cosa muy normal, solo que vos le has dado demasiada importancia a todo esto. Durante días tuve miedo de morir, que me pasara lo mismo que a él. Pero también vos querés decir que tuviste temor al pedo. Veía la muerte en todas partes. Al llegar a mi casa, en el ascensor, en la escalera. De repente se hizo como una luz adentro mío y entendí que no moriría. En la oscuridad de mi habitación comprendí que tenía una misión que cumplir. La muerte de Luis Antunes, asesinado ante millones de televidentes, no podía quedar impune. Por eso estás acá. ¿Y yo? Esas son mis motivaciones personales. ¿Qué carajo tengo que ver? Estoy solo. No tengo cómics. Mi plata no me importa. Sí, yo entendé. Yo entendé, bronco. Yo entendé, bronco. ¿Bronco? Sí, bronco. Yo entendé, sí. Sí, mi nombre es Carlos. ¿Carlos? ¿Carlos? Carlitos, sí, Carlitos, sí, Carlitos, Carlitos, esto lo podemos remediar. ¿Cómo? Sí, rehacemos el libreto desde el principio. No, 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 fíjate, fíjate, dejamos el comienzo como está y después buscamos imaginación, imaginación, Carlitos. Pensá, pensá, pensá. ¡Dalas! ¿Te acordás de Dallas? Lo que esclamos ahí en el medio de Dallas. ¿Recordás cuando muere Larry Hallman qué pasó? La serie se vino a pique, Carlitos. Quisieron los libertistas. ¡La rescataron a Larry Hallman! Nosotros vamos a hacer lo mismo. Dejamos el comienzo como está. Le agregamos lo de Larry Hallman. Y sobre el final, y sobre el final, y sobre el final, y sobre el final, a Matilda Romero la convertimos en una mujer exageradamente bella, voluptuosa, apetecible. ¿Y qué hacemos, Carlitos? ¿Qué hacemos? ¿La casamos con Luis Antunes, al cual resucitamos igual que Larry Hallman? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué le parece, hombre? Eso era lo que quería. ¿Cómo te diste cuenta? ¡Ja, ja, 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 ja! Años, años en esta profesión, Carlitos. Además, necesitaba a... Wolfえー. El gusto de los televidentes. Sí. Me hace muy feliz lo que decís. A mí también, Carlitos. A mí también me hace muy feliz. ¿Sabes qué voy a hacer ahora? Sí. Ahora voy al canal. ¿Y al canal? Voy a hablar con los libretistas Con toda la gente Psicotécnico Y vamos a agradecer A los libretores del principio Yo te prometo Que en siete días No, mejor no En diez días En diez días la ponemos a la hija Ya vas a ver En días Rotundo éxito televisivo Espectacular éxito publicitario Carlitos Fieras, amigos míos Rompemos el rating Carlitos, rompemos el rating Cómo no te encontré antes Cómo no te encontré antes Toma, mirá Esta es mi tarjeta Llamame mañana Llamame mañana por teléfono Antes de ir, vamos a tomar unos tragos Nos vamos a reunir con todo el personal Y en una de esas vas a trabajar con nosotros Te voy a hacer asesor pan Ahora me lo voy a buscar Sí, asesor, pago Me voy a buscar un taxi Decime dónde está la puerta, Carlitos Ya, cómo no te encontré antes, Carlitos Sabes lo que va a hacer esto Éxito rotundo La competencia se va a volver loca Felicidad Éxito, rating Todas las revistas hablarán de nosotros, Carlitos Baja Pero Carlitos, ¿qué pasa? Baja Le dije Le iba al canal ¡Baja! Le dije que íbamos a hablar con los divertistas A reaccionar el discreto Dale A hablar con todo el mundo Dale, dale, dale Con los camarógrafos Carlitos, vení Vení Tranquilo Vení, al hablar y vení Tranquilo, Carlitos Dale Dale Tranquilo, hombre Tranquilo Rápido Tranquilo, ¿qué pasa?